¡Ostiones! ¡Almecas! Amigos, nos sostienen las almejas de chocolate, buen precio para ustedes, algo fresco que hoy pescamos, amigos, todos fresquecitos, se mueven, no son como las que estaban allá, es de hoy, no te vayas con la pinta. ¡Son buenas! ¿Estás emocionando bien? Sí, claro, nos hace un descuento ahí, oye. Agarra mi número para... Ahorita van a llegar, no me imagino. Sí, ahora vamos a ir para allá. ¿Dónde está el estación? Claro. A ver si viene la playa, la playa de la zona. Ah, es para allá. ¿Qué es la playa? ¿Qué es la playa? ¿Qué es la playa? ¡Muy nada! Ya, ya lo aprendí dormiendo ahorita. Hola. ¿Qué es la playa? 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 No te creas, papá. No te creas, papá. No te creas, papá. No te creas. Puro verbo, güey. Ya sabes, es como es la banda. ¿Qué es la playa? Pero ya está liberado, ¿no? Sí. Es buena, es buena. ¿Te pongo salsa, papá? Sí, por supuesto. ¡Muy grande para ti! ¡Muy grande para ti! ¡Muy grande para ti! ¡Muy grande! Siéntalo. ¡Valentina! Y más grande te lo puedo dar, eh. Hay uno más grande. Los frescos. Los frescos de hoy. ¿Son de hoy? Los frescos de hoy, pa. Ahora pescamos. Sí, sí, sí. Todos los días pescamos.